8 de cada 10 plantas de tratamiento de aguas residuales de Europa están basados en procesos de fangos activos, es decir, procesos en los que bacterias llevan a cabo la eliminación de materia orgánica, pero en ocasiones a las depuradoras llegan vertidos incontrolados que dañan a estos microorganismos. Se detecta una vez ya las bacterias, los microorganismos que forman parte de las sedars ya están afectados, ahí es donde las sedars se dan cuenta de que ha habido un vertigo. El concepto de BactiWater lo que pretende es tener un kit de detección temprana con el que monitorizando ya pequeños cambios en los microorganismos que forman parte de las sedars ya podamos utilizar este inóculo para restablecerlo antes de que ya sea demasiado tarde y haya que esperar mucho tiempo para conseguir que se restablezca el curso natural de los microorganismos dentro de las sedars. Durante un año, ADM Biopolis, responsable de la parte tecnológica de este proyecto, ha monitorizado muestras de seis depuradoras ubicadas en la Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja. Estás viendo qué está ocurriendo a nivel microbiano, tanto en depuradoras que están en la ventaja mediterránea como en la más parte continental norte de España, que la temperatura, las condiciones atmosféricas son diferentes. Con todos los datos obtenidos de este proceso, generamos lo que es modelos estadísticos y predictivos para ver cuáles eran los biomarcadores, las especies claves que estaban actuando en cada proceso correlacionado con los datos atmosféricos y si en ese lugar había ocurrido un vertido natural o no. El kit de diagnóstico resultante permite cuantificar las bacterias importantes en el buen funcionamiento de la depuradora y al mismo tiempo detectar de forma temprana la presencia de patógenos conocidos. Además, han desarrollado un inóculo bacteriano, esto es, un conjunto de bacterias que introducido en la depuradora permite su rápida recuperación. El nilopuno es muy simple, lo podemos servir tanto liofinizado en un polvo o como fresco, en líquido y lo que se hace es perder directamente en la propia edad. Está formado por dos tipos de bacterias, unas bacterias heterótrofas que se encargan más de los consumos de carbono y parte de nitrógeno y otras más para los contenidos de amonio. En total son unas cinco bacterias. El fin último de este proyecto, financiado por la Comisión Europea, es la detección temprana de vertidos y, por tanto, el ahorro energético en la recuperación de las depuradoras.